Esta tarde vamos a ser un verdadero relajo a todo el mundo Vamos a empezar a cantar todos Ya estamos calentitos A ver mi gente no se oye Empezamos calentando montones Vamos a bailar quebradita compadre A ver mi gente no se oye Como dice fuerte Vamos a ver eh Aquí ya empezamos juntos Dice así Huyen José Huyen José Ven para acá Cuida con la cullera Te muerde los pies Echa pa' allá Ven para acá Cuida con la cullera Te muerde los pies Májate Te muerde los pies Ya no creo no mata Echa pa' allá Ven para acá Cuida con la cullera Te muerde los pies Un marco arriba Un marco arriba Arriba, arriba Eso Bueno, más Arriba, macho Pero con el sabor Muchos Oye, cariño Eso Ya me oigo Quién dice Quién dice Quién dice Huyen José Huyen José Huyen José Ven para acá Cuida con la cullera Te muerde los pies Te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies Yo la tengo que matar Si me muerde los pies Ya nunca podré gustar Echa pa' allá Ven para acá Cuida con la cullera Te muerde los pies Soy nomás Dejale, jale Y el sabor del de Villacorona Está listo para todos ustedes Arriba, macho Arriba 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 Arriba